Hombre, menos mal me di cuenta antes de haber acabado el video. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy les voy a mostrar cómo hacer House Retro. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso, darle like a este. El otro día estaba viendo diferentes tipos de canciones, cómo hacían remix y cómo iban construyéndolos y transformándolos en diferentes cosas y dije, venga, yo voy a buscar canciones que me gusten y quizás darles una vuelta, voy a simplemente experimentar, a probarlo. Me fui con esta canción de Redbone de Childish Gambino, que es una de mis canciones favoritas, la canción es súper soulful, es muy, muy buena, si la quieren escuchar por ahí les dejo el link para que vayan y la chequen. Decidí, bueno, vamos a transformarla, vamos a darle una vuelta a esto y hacer una canción totalmente nueva y que tenga como ese sonido un poco House, que sea un House Retro. Vamos a escuchar la canción, ver qué es lo que pasa y después les voy a explicar cómo la construimos, cómo podemos conseguir ese sonido y cómo podemos llegar a ello. Gracias. Gracias. Esa es la canción, esa es la transformación que le he hecho. Ya lo que les he dicho, si ustedes han escuchado la canción antes, pues se van a dar cuenta que ha cambiado, es una canción más lenta, es una canción más enfocada al soul y esta la ha convertido en algo más House, con ese sonidito un poco retro. ¿Cuál es la idea de una canción House al comienzo? La idea es que esta nos haga mover, que sea fácil de sincronizar con otras canciones para que la puedan poner en el club, en la discoteca, bueno, donde sea que la vayan a reproducir, sea fácil de sincronizar. Por eso empieza con los drums. Lo importante para mí es que empiece a conectar, a darnos movimiento y lo que nos va a dar movimiento antes que nada y nos va a empezar a hacer bailar es los drums. Eso está clarísimo. Así que claro, empezamos con estos drums. ¿De dónde saqué el sonido de estos drums? Bueno, aquí van a ver que tienen una serie de efectos, vamos a quitárselos. Ya ven que es bastante distinto, que tiene un sonido del otro, ese sonido más retro del que les mencionaba y este es un sonido más tecno. Lo hice precisamente de Battery. ¿Qué hice aquí? Aquí tomé un preset que se llama Tecno Wikinger Kit, que es un kit de tecno tal cual, es súper, súper interesante. Y bueno, agarré esos sonidos que había ahí y les empecé a dar una pequeña transformación. Vamos a mutear todo esto para que no se nos filtre el ruido. ¿Qué hice aquí? Normalmente todo suele estar en el centro, así que bueno, desde el mismo programa he paneado un poco. El high-hat lo he paneado un poco a la derecha, las claps las he cambiado también. El low-cut para que no se cruce con las frecuencias bajas, para que el kick tenga ahí, bueno, esté más enfrente, tenga más espacio, no se congestione. Y lo mismo con las claps. Las claps igual, aquí tenemos como 100 claps, pues lo mismo. El low-cut también se lo he reducido desde este mismo plugin. Este plugin me gusta mucho para hacer drums electrónicos, es muy, muy bueno. Y una cosa que a veces hago es que cuando no creo el patrón rítmico aquí en el push, lo hago desde el Addictive Drums. Lo que hago es extraer el patrón MIDI de algún género o algo, así no lo creo yo, sino simplemente lo pongo ahí y si quiero hacer alguna modificación, ya la hago yo. Lo primero es que para que tengan más actitud, para que tengan más fuerza, para que sean más fuertes, más enfrente. Un plugin que no falta, que no falta nunca. Drum Boss de Ableton, que es que es brutal para los drums, la diferencia es muy, muy brutal, van a ver. Ahí ven como gana tamaño, como gana agresividad. Yo le pongo un poco de distorsión, ni siquiera le tengo que activar el boom. Él simplemente ya por el Drum Boss automáticamente le mete con ese drive, le mete más tamaño a la parte baja, porque es un drive que está dividido entre varias frecuencias, por lo tanto afecta a varias frecuencias sacando esos armónicos y potenciando, dándole mucho más tamaño. Es algo que me encanta. Y luego este plugin de el que les mencionaba, que es el de Baby Audio, que es el Super VHS de Baby Audio. Este plugin es súper interesante porque es muy sencilla su interfase, pero es una interfase que al ser sencilla no le quita lo poderosa que es, que ya van a ver lo que hace. Ese sonido más retro, más ochentero, llamémoslo así, que le queríamos dar. ¿Qué hace? Esto, aquí, esto. Bueno, tenemos este Magic, que es como un chorus, básicamente funciona como un chorus. Van a ver la diferencia. Funciona como un chorus, también le da un poco más de espacialidad, amplía la imagen estéreo de esta. Luego tenemos un Wash, que es como una reverberación. Este Drift, que juega un poco con la rotación como de cinta, un poco de desafinación que se podría producir con una cinta. Y el Heat, que es distorsión, el Mix, el Shape de la onda, que hace que se deforme la onda. En este caso no lo he utilizado para este. No lo he utilizado porque da un sonido más industrial que no estoy buscando. Y después estática, si quieren ponerle estática. Ya eso es cuestión de gusto y como lo quieran utilizar, hay. Yo simplemente le he puesto un Magic, algo de Wash, mantenido el Mix al máximo. Y pues ahí tenemos nuestro efecto con el Super VHS, que le da ese sonido retro así, brutal. Ecualización para simplemente remover frecuencias. Ir jugando con esas frecuencias como un filtro en los drums. Ahí está, están esos drums que tienen un sonido más retro, es un sonido más interesante, que hace que todo tenga más movimiento. Después agregue estos segundos drums que no tienen ningún efecto por aquí, y es esto. ¿De dónde he sacado este sonido? Este sonido lo he sacado de aquí. Si vemos aquí, vamos a quitarle el congelado a esto. Es un DX7 de Arturia. De aquí he sacado el sonido. Ahora era simplemente uno de los presets, de los cientos de presets que hay aquí. Busqué este drums que me gustó. Puse aleatorio a buscar sonidos, ver cuál me encajaba. Y este me gustó mucho. Es un sonido secuenciado que trae ahí entre presets. Aquí utilicé para estos drums, para crear estos drums que no les he hecho ningún cambio significativo. Y después, para el coro, utilicé algunos chords. Estos chords. Lo mismo, vinieron de un preset del DX7. Y luego, desde aquí, desde el canal, lo que hice fue editarlo. ¿Cómo lo edité? Super VHS. Ya, miren, me fui de madres con el Wash. Le metí también el Drift para darle un poquito de desafinación de cinta. Y después un compresor que lo que hace es un sidechain. Este tiene aquí la opción de sidechain. Le puse los drums. Ubiqué que fuera solo en las frecuencias bajas lo que afectara para que sea solo el bómbolo que esté afectando ahí el movimiento de este. Entonces, bueno, si lo escuchamos con el compresor, suena así. Unos strings normales. Y si le quitamos el Super VHS. Ahí está. Simplemente Super VHS le da mayor amplitud en el panorama estéreo. Le da ese sonido un poco más retro, juega con esas frecuencias. Con el Drift, que sobre todo es el que me gusta para este. Miren lo que hace. Es como que hace más complicada que la afinación de las cuerdas que están sonando de ese sintetizador sean precisas. Entonces vibra un poco ahí, como lo haría con una cinta de los métodos de cinta antiguos para grabar en análogo. Hace ese movimiento, entonces le da ese sonidito y más retro. Entonces tenemos la combinación de estos tres elementos. Vamos a ir por aquí. Para estos. Ahí está todo lo que necesitábamos. Entonces ahora vamos con el sample. Vamos a mirar el sample que aquí, bueno, ya ven que hay una línea de efectos bastante más amplia. Pero esto, esto está interesante. ¿Qué pasa con este sample? Este sample, bueno, hemos hecho varias cosas. Vamos a escuchar el original, a ver si lo podemos escuchar por aquí. Ahí tenemos la canción original, vamos a volverlo todo. Y yo lo que he hecho aquí es, entonces, bajarle ocho semitonos. La he acelerado un poco para que sea más fluida, más movida. Suena interesante, suena muy bien, la verdad. Ahora, bueno, aquí en el grupo vamos a desactivar todo esto porque hay montones de cosas. ¿Qué es lo primero? Lo primero fue recortar frecuencias bajas y recortar algo de las altas. ¿Por qué? Para darle ese sonido un poco más retro, un poco más antiguo, por llamarlo así. Le recortamos aquí, le recortamos aquí y aquí le doy un boost en la voz para que se escuche más la voz, para que tenga más presencia. Entonces, esto es lo que quedaría sonando. ¿Qué hace esto? ¿Qué estoy buscando con esto? En esto estoy buscando abrir espacio para poder meter un bajo, un bajo que tenga más movimiento, que sea más punky, que ocupe esas frecuencias. Y lo mismo con los drums, poder darle espacio a los drums. Ya hay un redoblante, ahí lo notan, que está bastante presente todo el tiempo. Lo bueno es que es un redoblante relativamente straight. Entonces, se puede combinar con los otros drums que he creado. Y con la parte alta lo que hago es darle que sobresalga un poco más porque como le quitamos tantas frecuencias a esto, se vuelve un sample que puede quedar sin fuerza. Entonces, claro, ya poniendo el sample y los drums tiene más sentido, como que encajan mejor. Ahí gana ese espacio, gana ese extra. Así que muy bien por ese lado. Y luego, boom, super VHS, super VHS por todos lados en esta canción. Lo he puesto por todos lados porque es que me estoy volviendo aficionado a este plugin. La verdad es que me gusta muchísimo el sonido que logra conseguir. Así que nada, ya saben, el wash para darle un poco a la reverberación, un poquitín de drift. Y estática, estática, meterle un ruidito de estática ahí, el mix al máximo. Y este es nuestro sonido. Vale, ahí lo tenemos con el super VHS, da ese sonido extra. Y luego lo mismo, un sidechain, boom, para que esto esté moviéndose más, tenga más movimiento, se mueva con los drums. David Guetta estaría súper orgulloso de mí, súper orgulloso. Aquí otro EQ para reducir un poco más aún las frecuencias bajas, para subir más las frecuencias altas para que tenga más presencia, darle un extra de aire. Ahí está, precioso. Y luego un compresor para sostener un poco, pues, ese redoblante para reducirle un poquitín. Ese redoblante que suena tan en fin. Aquí, bueno, con un ratio infinito, un ataque rápido y así, pum, 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 lo vamos bajando. Ese redoblante se reduce un poco y no está tan presente y me da más espacio a mis otros drums. Y todo queda mucho mejor, todo queda más equilibrado con esto. Así que, bueno, por ese lado, ¡magnífico! ¡Listo! Tenemos casi toda nuestra canción. Ya simplemente es añadirle otro detalle a este sample, que es esta reverberación que está aquí. Lo que hice fue tomar la reverberación que da por defecto Ableton, le quité en las frecuencias bajas para que no se vaya a volver un desperote total y le di un poquitín a esto. Y ya está, eso fue todo lo que hice para este sample. Entonces, ahí ya tenemos un poco de la canción de lo que habíamos visto, de este, esto así. Y nuestro toque final para darle ese extra de sabor a la canción, y es un bajo bien funky, que lo he sacado de, pues, de una serie de samples que hay en Loop Cloud, que utilizo el Loop Cloud aquí. Y descargué el sample de una de las librerías de Daft Punk, que, bueno, viene súper bien. Este Loop Cloud es muy bueno para sacar los samples rápidos, interactúa con el sistema y sucede todo súper rápido. Así que de ahí saqué este sample de bajo. Vamos y chao. Derry, suena súper funky, tiene su movimiento, pero le falta actitud a este bajo, le falta tener fuerza. Así que lo que yo hice fue darle una mezcla enfocada que tuviera fuerza. Primero, Drum Boss. Drum Boss no solo lo uso para los drums, sino también lo utilizo para los bajos, y eso hace que suenen súper poderosos. Aquí vamos. Aquí lo que hago es ponerle este Drive, que esté en Soft, activado del compresor para elevar un poco más las frecuencias bajas y que tengan más actitud ahí, que estén más enfrente. Y luego de eso, pues, ahora viene agregar un Amp, este amplificador, para darle ese extra de bajo. Es resaltar armónicos, darle un poco más de cuerpo, un poco más de distorsión también gana. He bajado el Drive, para que no quede todo el bajo ahí metido a través del amplificador, sino que esté intermediado, tenga de los dos elementos que le he agregado. Y luego una ecualización, le he quitado un poquito de sub-bajos y le he quitado frecuencias altas. Le he dado un poco de relevancia aquí para que salga más en los speakers de, pues, de un ordenador pequeño, que salgan los speakers del teléfono, suene mejor, que ahí suene mejor. De por sí esta canción suena muy bien en speakers, entonces, bueno. Y ahí está eso, ese es el truquito. Entonces, claro, aquí esto ocupa esas frecuencias. Y si eso lo mezclamos con los drums, vamos a ver. Ahí están esos dos. Tienen ahí como ese espacio, los dos están ahí. Como no tienen mucho movimiento a otras, se alcanza a entender bien el bajo. Quizás más adelante, si lo pueden mezclar, de pronto le recortaría un poco más de frecuencias bajas al bajito. Le recortaría un poco más por aquí. Esto. Ahí queda mucho mejor ubicado en la mezcla, haciendo esto. Y luego, pues bueno, nuestro compresor con sidechain. Lo mismo para que el kick esté presente y sean nuestros drums los protagonistas de esta canción. Y agregando nuestro sample. Brutal. Suena genial, genial, genial. Y luego ya en la parte del coro, esta otra. Vamos a oír. Así hemos creado nuestra canción de House Retro. Después ya lo último que hice fue tomar ciertas partes del sample y las adapté. Le agregué estos toquecitos. Tomé ese fill de la canción, lo utilicé ahí para rellenar ese espacio, para darle ese toque más interesante. Pero todo esto pertenece al sample original de la canción. Está aquí todo combinado y esto sonaría ese pedazo así. Ahí está. Simplemente esa combinación. Y con eso hemos creado la canción. Hemos hecho este tipo de remix cover house retro de Childish Gambino. De esta canción de Redbone. Que si a ustedes se les ocurrió otra idea para poner esta canción en otra forma. Me encantaría que lo hagan y que me las muestran y me lo compartan para poder ver esas creaciones que hacen ustedes con esto. Yo solo ahí les pongo un par de ideas. Les muestro las herramientas que he utilizado para esto. Que son de Arturia. Son de Native Instruments. Y pues de Baby Audio. Que principalmente ha sido Arturia y Baby Audio. Esos dos elementos. Y toda la base rítmica. Battery. Y luego Loop Cloud para el sampleo. Pues de vez en cuando agregar un sample ahí. Y eso súper bien. Este ha sido básicamente la demostración de cómo he creado este sonido. Y de cómo ustedes pueden agarrar cualquier canción que les guste. Transformarla. Darle esa vuelta. Y llevarla a este sonido house retro. Díganme aquí abajo en los comentarios. Qué otro video les gustaría ver. Qué otro tema les gustaría que hablemos sobre producción. Y yo estaré muy pendiente de leerlos. Si les gustó el video. Compártanlo. Denle like. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Cada vez que haya un video nuevo. En Instagram. TikTok. Bueno. Todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como Carlos Rendón. Ahí nos mantenemos en contacto. Y hablamos de todo. Y lo que quieran. Y mi música. En cualquier plataforma. Spotify. Apple Music. Me encuentran como Charles Ren. Ahí la van a poder escuchar. Pues nada. Ya saben. Yo soy Carlos Rendón. Les mando un abrazo gigante. Y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!